Yo no puedo traer We're back We're back Hola vlog Y mi italiano, basta Este vlog es el vlog más esperado de mi vida entera Me muevo a Italia ¿Con qué? Con esta rata Y bueno entonces Hoy llegamos a Cupital Nos vamos pasado mañana Estamos tomando el licuado de banana En vasos de pachá En el vlog Y mi hermana se está riendo mucho Ayer aprendí a hacer trenzas cosillas y bueno Más o menos me salieron De Moanza ¿Me vas a extrañar? ¿Cuánto? Mucho Muchísimo Igual Siguen Violeta Large en Instagram Bueno este es el estado de la casa en este momento Va a ser una cosa Vinimos a casa No se puede hacer trenzas ¿Qué necesito? Yo te lo sé que quiere sacar un diente porque Mostrá el diente Vamos a hacer una visita por todas las pásas Porque no puede comerse No, 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 no No, no, no Estamos acá arriba del micro Ay, por lo que me viene a veces la vida No soy yo quien está allá Pero soy yo quien está acá Van a las noticias Nosotros tenemos el vuelo de Staff Porque su madre es azafata No hay lugar en el avión Mañana hay una protesta, no sé qué carajo hay Entonces mañana no hay vuelo Entonces todo el mundo pasa su vuelo de mañana a hoy Hola Estaba muy estresada entonces me hizo una máscara de cara Esta noche vamos a probar subirnos al próximo vuelo Que era el de hoy Pero como hay paro Se pasa a mañana a las 3 de la mañana O sea, esta noche a las 3 de la mañana Entonces, bueno Hola Estamos en el Cheiza Ni siquiera aparece el vuelo de Guita por lo temprano que estamos Por lo tanto vimos tomar un café Ay, de contracaviente Eso me va a dar una energía Y una cagadera en el avión Estamos en el fila Con el paro hay que esperar hasta las 12 Para poder despachar la bolita Entonces está en la fila parada Pero estamos adelante de todo Y están las cintas Paradas hace media hora Y nosotros nos toca Somos los próximos Pero bueno Chicos We made it Nos vieron asientos juntos Un premio Chao Argentina Chicos A mí Nos traen de todo Una bolsa Llena de bizcochos Puede ser algo Yo prefiero Hoy Así Que en otro día En el coma Yo amo este video Deita Lo amo Cada vez que me queda la de hoy Espero ver este video Solo al momento Llevándola en el aire Me encanta este video Mi salto Y puede estar re quieto Esto Acá Es el teletra Ahora Falta poco para actrizar Falta Dos horas El siguiente viaje La excepción Se está haciendo de noche De nuevo Esta es la figura Estamos por llegar y estoy mirando The Way Y cuando hay partes tristes la salteo Porque no soy tolerante a las cosas tristes No me gusta esta peli Aterrizamos Mi papá me dijo, apisame cuando la derecha se paga Se paró Aterrizamos Aterrizamos Muy bien, pobreza A 27 kilos de varijas Venimos a abrir las varijas para agarrar mi pijama Mira adelante Un regalo para Luna gigante ¿Y yo qué hago con esto? Miren el tamaño que es Lista para ir a dormir Mucho feliz Mucho feliz Esta noche Nos vamos a esquiar Acabamos de llegar Pero como se retrasó el vuelo Es esta noche Entonces me estoy probando la tuta de esquí Y... Nada, es un kilómetro por venir Esta noche Esta noche Esta noche ¿Sabes cómo se pone en las cartas? Stylish No No es Stylish No es Stylish Ah sí, sí Estamos yendo A hacer ¿Qué? ¿Qué escuchan? Estamos yendo A empezar Mi permiso Mi permiso Mi permiso 18, ¿no? Mi permiso 18, ¿no? Mi permiso 18, ¿no? Estadí acá en Italia Entonces Me da terrible fiaca Pero bueno Vamos Yo no ¿Qué? Me parece Tu casa de fría Es mi casa de fría Del verano al invierno Estuve en mi cama ¿Cuál es el inconveniente? Estás horrible Es esa línea Ajá Soy la bufana, ahora. No, pues si te pones los calzillos, ¿no? Sí. ¿Cómo te permite? ¡Incantar la mano!